oye que lo que señores para que no conoce a la trampa la trampa es un artista de aquí de san josé dioscoa y también es influencia influente puede ser porque tú tienes un personaje también también e influencia artista y emprendedor señores la trampa es barbero como tú te sientes aquí con nosotros en este ambiente heavy o manito yo me siento una vaina vainilla una vaina vacana cuando tú comenzaste con la música a ti te conocen como artista verdad quien san jose dioscoa hay par de panas que me conocen pero yo voy a conocer que lo que es con la trampa ellos van a saber que los temas en la calle no sacamos un tema y me entiende está sonando pero hay pilas de vaina por ahí la metrallota activa como así la metralla metralleta nosotros no paramos entiende cuando llegue a ser la vaina se va a ser vamos a ver el tiempo el tiempo porque lo que tú viví aquí en este entorno verdad claro aquí en este entorno aquí que yo vivo en una casita vaina que la hice yo mismo tú sabes no es de que te gusta a que tú te dedicas para que la gente sepa cuál es tu día a día bueno manito el día a día mismo de verdad usado cuál es el día a día del pobre hace su diligencia para comer buscarse la recortar parte de gente hace mucho que tú estás a nivel de emprendimiento recortando y eso toda una vida toda una vida en el joseo en el joseo en la vaina en el meneo mantiene la grasa a nivel de artistas que tiempo tú tienes tirando música cuál fue en qué momento fue que tú tiraste tu primer tu primera canción no las canciones daban pero el pan aquí me se puso para eso vio el talento me entiende y me sedujo hasta que hicimos una vainita le gustó y estamos la misma vaina cocinando en el laboratorio de graiver fue el primero que te apoyó full claro ese es mío personal me entiende aparte de que otro artista parte de lee graiver tú ha grabado no no solamente con el verdad si no más con él que vamos de mano porque la gente que apoya que hay que ayudarlo me entiende ok ok hablamos un poco de tu pasada vamos a darle que tú y yo tenemos toda una vida conociéndonos aquí del mismo barrio a que tú te dedicaba a la juventud tuya hablamos de eso bueno la juventud mía desde niño que de cuántos años más o menos desde la educación que tienen en la familia vamos a comenzar por ahí no yo estudiaba tú sabes no fui programando estudiando desde el estudio porque no podía me entiende yo hacía de todo mi loco para buscarme la vida vendía aguacate vendía jala o limpiaba zapatos me entiende tú sabes en un tiempo tú fuiste cristiano también muchas veces sido cristiano había faltado ha tenido problemas con algunas personas en el mismo barrio tuyo que la situación más difícil que ha tenido un problema no varios millones de problemas pero háblame de una travesía de ese problema lo más difícil la situación más difícil que tú ha pasado no la situación más difícil fue este brazo aquí que lo tengo roto me viene un problema un puestazo le dio un tigre y así me entiende no quiere abundar más del tema de eso no pero por qué pasó ese problema con quien con que te di en el brazo háblame un poquito de no yo llegué al colmado de un colmado la llegué al colmado tenía amor que al colmado un papel de panes una sardina una vaina y cuando llegó el tipo de un ladrón entonces empezamos me entiende a disculpar la obra contra palabra y me quille de loco si vuelve a repetir la palabra te voy a romper te voy a dar un diente en la boca me dije y el tipo siguió para el brazo y empezamos peleando se me rompió el brazo le rompió el brazo él me dio cuál fue tazos y nada me tiene seguimos lo que y nada estamos aquí estamos vivos de metamos en medio estamos ya hablamos un poquito de lo difícil que que fue ese momento algo lindo que te ha pasado a ti que tú puedas que te haya marcado a ti lo más heavy que te ha pasado o lo más lindo me ha pasado lo más hermoso que me ha pasado o sea en sentimiento de mujer esa mujer que yo conocí que tengo eso me ha pasado acá no me ha pasado han pasado 10 años 11 a través de lucia travesura problema pero mantenemos la relación que lo que importa también tenga un poco más de la que yo ya sea más joven nada no le paramos que lo que seguimos adelante y nada no te han criticado porque tú sabes que vivimos en un país que critican mucho cuando tú te metes con una persona más mayor que tú no te han criticado por eso que no han recibido críticas cosas negativas saco de veces y como tú como tú me desenvuelvo no como tú recibe eso que dicen como dice un comentario que a las palabras necias oído sólo me hago el loco ya me dice como el camino como tú la conociste esa pareja o yo la conocí la iglesia fue en la iglesia toda la cristiana y qué tiempo tienen ustedes tenemos como 11 años tú me estuviste hablando que hiciste esta casa que ustedes van a ver señores la situación como él vive y también como tiene su negocio humildemente me entiende nosotros somos goceador de la calle de la vida después que después que tú tuviste con ella fue que te ha ido mejor en la vida verdad claro me lo mejor todo ha cambiado ella te ha ayudado a echar para adelante para este negocio que tú tienes hoy en día cómo fue que tú lo pusiste no yo mismo hizo esa casa me tiene corta los palos yo me mora es yo todavía me entra en la casa y ahí mismo tengo el negocio produjo algo me entiende no te ayudó a nadie no hubo una influencia no me vamos al medio la misma esposa no te digo vamos a palante claro y aparte de la ayuda de ella que otra ayuda tú recibiste alguien que te dio algo nada me dieron un poco hubo un padre me dio una alfajea de alfajea después todo fuiste tú después tú fui yo trabajando conducción haciendo la agencia recortando ok ok no tienen hijos no no tenemos yo no tengo que no piensa tener un niño con ella vamos a dar el tiempo el tiempo que yo decida a ver cuándo son las cosas porque el tiempo dio perfecto exacto qué tiempo tú tienes elaborando en la barbería yo tengo tengo 45 años 5 años ok y cómo te va como tu día a día cuenta bueno el día a día a veces bacana a veces que pésimo y veces que me entiende no se haya nada y gracias a dios por todo me entiende ok y qué te inspiró a ti a cantar a tirar música yo veo que tú está activo por ahí viene un tema como que se titula ese tema de la tuc y la tuc y tú te veo fajado te veo echando para alante no entiende por eso fue que yo me animé señor hacerle la entrevista porque este llama que te ha apoyado la trampa señores búsquenlo en todas las redes sociales hablan un poquito desahógate con la gente dile algo nada mi gente que por más golpe que la vida te dé por más golpe que la vida te dé el camino siempre es largo entiende siempre hay que seguir avanzando y seguir hacia adelante sin importar lo que estemos pasando me entiende porque dígame cuáles son tus sueños en la vida tú sabes que siempre tenemos un sueño por ejemplo yo tengo un sueño mi sueño es ir al cielo salvar mi alma me entiende porque sabemos que todo o sea estamos atrás de de algo el dinero de dinero un dinerito pero no todo el dinero en la vida no es todo el dinero me entiende hay algo más allá que el dinero no puede llenar me entiende el vacío de nuestro corazón uno tiene tu proyecto claro que lo que con la vida me entiende exacto pero tú tuviste en los caminos de dios y sé que eres creyente de dios porque porque saliste de su camino si tú eres creyente de dios y quieres salvar tu vida problemas a través de las dificultades necesidades en el camino se resuelve pero uno se desespera me entiende el camino del evangelio es un proceso y en uno como el mundo se visualiza haciendo música cristiana claro hay un tema por ahí cristiano cuando piensan soltar ese tema está completo el tema está completo ok el tema está completo tírale tírale un freestyle tú me tuviste detrás de cámara cantando un pedacito de música de lo que va a salir yo quiero que tú lo tiras capela aquí para que la gente vea el potencial tuyo que tú tienes como altita no le metes la mano que lo que dale dice mami yo quisiera llevarte a puerto rico llevarte al pico duarte comete de un mordico mami no te hagas la loca recuerda mami chula que a ti te gusta como el chaco a ti te choca de la pared 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 hay de la pared 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 mami tú estás pasar de mamacita con ese cuerpo que tú tienes que el hombre tú la oficia me encanta tu carita tu boca tu nalguita pero lo que más fascina de ti es que tú eres graciosita mami tú estás pasar de mamá sota me gusta tu curva tu nalga tu chapota yo quiero darte bacano a ver cómo esa vaina rebota esos tigres no te dan nota yo soy el que da la nota ten cuero en pelota yo soy un de computado yo soy el hijo de galo manito yendo burlado con un flow acelerado ustedes tan de tal talado entiende ya me quité es una vaina mantiene rabia y señores tigre está duro hay que apoyar los señores que apoyar antes de terminar la entrevista vamos a darle un panorama para que la gente que la gente vea como que tú te desenvuelve día a día aquí como te busca el modo para que yo vea que lo que es que la vida no es fácil dale para la barbería y yo quisiera llevarte a puerto rica dale dale para que eso me gusta el pico igual que es un moldito ah aquí que se cocina el veladero aspectivo aquí que estamos haciendo la verdadera presenta tu negocio es una vainita aquí me entiende una vaina cicalonga como ustedes quieren saber cuánto te valió ese abejón no este abejón me valió 1500 pesos hace mucho me viene ya sacado un par de pesitos cómodos y nada y la vuelta atrás seguimos aquí me entiende lo primero lo primero que tú compraste para iniciar este proyecto después que estaba el negocio el local hecho que fue lo primero que tú compraste que tú te acuerdas el espejo cuánto te valió ese cuadro cuatro mil quinientos no te están buscando para el cuadro ni la baile me buscan a veces pero me mando porque que dime no tengo y ya yo lo pagaba como ese abanico ese abanico enfoca me voy a olvidar el abanico me lo dio una hermana mía le llaman claribel viene me lo sequeó ese abanico hay mucha vaina esa lambanita pero tú no tú sabes que aquí la autoridad ayudan cuando le da la gana no yo no he recibido ayuda ninguna de dios no te acercas a una autoridad de eso no no me gusta eso tampoco no no te gusta señores ustedes ven las condiciones aquí del negocio de los matando los números de teléfono porque estos vídeos este vídeo va a llegar mucha gente yo lo sé y hay un público que viene siempre de estados unidos que ven los vídeos de colombia méxico de todos lados le vamos a estar dejando el número ahí para la gente de aquí mismo también que quieran apoyar con algo pila de tigre que son panamil colegas que somos barberos también si quieren ayudar con una máquina que no estén usando o que se yo para ayudar loco a la trampa le voy a dejar el número de teléfono di el número de teléfono ahí para que ellos van que lo que es no no tengo número yo no soy teléfono dale el de diego el teléfono de diego la cámara ahí para que la gente sepa que lo que es que lo que es manito yo soy la trampa y dice andamos chiling 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 andamos chiling 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 andamos chiling arrebatado encaramado como criling yo ando chiling si si te pasaste ese alma el desafine a romperte fue que yo vine tengo la fuerza pero no me bebe el vino tú está claro que yo ando con un flow clandestino que lo que es que dale para acá que yo lo voy a enseñar rapia ustedes son artistas malos novatos no me pueden llegar ustedes están claro que con esta vaina el chaco se va a liquidar bésenme la mano a papá váyanse tú a cotar que yo soy el que está representando esta maldita vaina por pipa ya que lo que esto es ya la trampa